Ah, espera. Haceme otra silucia en el cuento. Dale, vos léelo. Cuando estaba carca... Pero por ahí no vas. Vas para acá. Vas para donde vivas. Dale, Hermes. ¿Dónde era el gusano? Animal... ¿Se escuchaba antes cuando no era eso? ¡Escuchín! Animalito de cola breve. Cuando iba por la quinta vuelta... Va y se le patina... Se le patina... Se le patina... ¡Huegos! Dice... ¡Vaya me perdí! Entre... Entre... Los... De... Vale, hermano. Entre los huevos... ¡Ay! Pa, ahora ya sabes lo que es. Entre los... Dedos... Dedos... Y... Allá... Se lió... Se lió... Se lió... El... El... Can... Chancho... Volando... Y... En... Un... Un... Solo... Gru... ¿Dónde es un solo? ¿Dónde ibas leyendo? Estu... Estupefacto... 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 Un día... Por acá... A ver, mostrá el dibujo... Estupefacto... 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 Vale, termina... Volan... Menos... Animalito... De... Bueno... Mira, a ver dónde iba... Iba acá... Chancho... Estupefacto... Volando... Y en... Un... Solo... Unido... Estupefacto... 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 El... Chancho... No... Se... Si... Te... Tiene... Visto... Chancho... Chancho... Estupefacto... Estupefacto... Pa... Nada... Y... Volando... Menos... Que... Menos... No... Después yo muestro la imagen... Mira entonces la imagen... A ver... Ahí... Un chancho... Un chanchito... Un chanchito... Después muestro la imagen... No... Gracias.